Hey que onda amigos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a este nuevo video En esta ocasión les traigo un video diferente ya que nos encontramos trabajando en el Jetta Esto porque tuve una falla que no me había pasado y quise grabar esto, quise grabar el proceso de reparación Para que tengamos el tutorial en el canal por si a alguno de ustedes les es de ayuda Lo que haremos en este video será purgar la línea del clutch, esto porque una manguera se reventó Más adelante les voy a mostrar a detalle, sin embargo por ahora vamos a ver la zona en la que estaremos trabajando Para esto es necesario quitar la caja del filtro de aire, de esta manera tenemos acceso a las piezas Así que en este video nos vamos a centrar en esta reparación para tenerla como ya lo mencioné aquí en el canal Les voy a explicar también un poco de los componentes, donde va la manguera, como se coloca Y otras piezas como el depósito de líquido de frenos y como es que se hace para purgar la línea del clutch Y nos quede funcionando al 100 Así que vamos a comenzar con el tutorial Aquí tenemos parte de la manguera anterior, esta fue la que se reventó por la cual se salió todo el líquido Y la que ya no permitió que funcionara el clutch Recordamos que en esta plataforma, diferente a la anterior, no tenemos un clutch de chicote, sino uno hidráulico Y por eso lleva esta línea Ahora, aquí tenemos la manguera nueva, esta la mandamos a hacer, no es la original Porque es muy difícil de conseguir, aparte de que es bastante cara Si tienes un presupuesto ajustado, esta puede ser tu mejor opción, como en mi caso Yo ya tengo unas semanas utilizando el Jetta y no he tenido ningún problema Ahora, aquí podemos comparar con la manguera anterior y vemos que es la misma medida Para no tener ningún problema a la hora de la instalación Esta manguera va colocada hacia esta bomba que está sobre la transmisión Y de la otra parte, el otro lado va hacia la bomba del pedal que está a un lado del buster Antes de hacer todo el proceso, les muestro cómo está el pedal Esto fue causado porque la manguera se reventó Al quedarse sin líquido, el pedal se queda sin presión Y por eso es que se va hacia el fondo y no regresa por sí solo Esto se va a solucionar con esta reparación Para instalar la manguera nueva en su lugar Tenemos que quitar estos dos seguros Estos salen muy fácil con un desarmador de punta plana Y tengan mucho cuidado de no perderlos Ahora, para su instalación hay que tener cuidado Es algo un poco difícil porque están las líneas de freno en medio Y también otros componentes Pero si se puede, nada más háganlo con paciencia Yo primero coloqué la parte que va hacia la bomba del pedal Y después de acomodar la parte flexible de la manguera Ya pude colocar la otra punta que va hacia esta bomba Que les digo que está encima de la transmisión Y no olviden tampoco colocar parte de esta manguera flexible Que tiene aquí como un seguro para que se mantenga fija Y bueno, asegurarnos de que nada esté fuera de su lugar Ahora nada más queda de vuelta colocar los seguros Que en un principio retiramos Para que ya tengamos una instalación completa Ahora lo que tenemos que hacer es purgar la línea Es sacar todo el aire que hay en el sistema Para que el pedal vuelva a funcionar Para esto vamos a ubicar esta parte de aquí Que es donde estaremos trabajando La finalidad de esto, como les menciono Es sacar todo el aire que hay en la línea Para que ya quede el pedal funcional Les sugiero poner un vaso para el líquido de frenos Que sale por esta parte de aquí Para no ensuciar ninguna parte de la transmisión ni nada Y también para hacer un trabajo con más limpieza Esto para que lo tengan en cuenta Porque si va a salir un poco de líquido de frenos Esto es inevitable Pero de esa manera nos aseguramos De que la línea ya quedó completamente sin aire Algo fundamental para este proceso amigos Asegúrense de que siempre haya líquido de frenos en el depósito Esto porque si se baja No vamos a poder seguir purgando la línea Así que siempre ténganlo en cuenta Siempre estén revisando y rellenando En caso de que sea necesario Ahora lo que nosotros haremos Es abrir y cerrar este tapón Que tenemos en la parte de abajo Con ayuda de una llave 11 milímetros Para esto otra persona tendrá que estar pisando el pedal Unas 10, 15 veces Nosotros abrimos Sacamos el aire Cerramos Y otra vez Así hay que repetir el proceso Hasta que ya no quede nada de aire Asegúrense de cerrar bien este tapón Cuando hayan terminado Y miren nada más El resultado final Tenemos el clutch funcional Completamente Ya regresa solo Se acuerdan de como al principio Este se quedaba abajo Eso ya quedó solucionado Y listo amigos Esto sería todo por el video de hoy Fue algo diferente Trabajamos en el dieta Sin embargo como lo mencioné al principio Quería tener este tutorial aquí en el canal Para las personas que lo necesiten Para las personas que estén teniendo esta misma falla en sus autos Esto es muy similar en la mayoría de autos con clutch hidráulico Con un sistema hidráulico no de chicote Como es en el Golf De esto ya hablaremos en otros videos De hecho ya los tengo preparados para subirlos muy pronto Así que si no te los quieres perder Te recomiendo suscribirte al canal También dejar tu me gusta o compartir este video Si te fue de ayuda Y listo amigos Esto sería todo Yo como siempre me despido Y nos vemos en el siguiente video